Acabo de salir del gimnasio y me he encontrado con la escena, y aquí está otra vez la cancena esta, así que tengo que volver a grabar para que no perdáis la historia, porque iba a ir al centro Pokémon a curar los Pokémon y a seguir grabando. Así que sigamos. ¡Hola! ¿Cómo está Iris? Pues ahora mismo está de abajón, porque le acabo de meter una paliza. Oh yeah, no he perdido ni un Pokémon. Pokémon tipo dragón, venga ya. Precisamente venía a explicarte cómo invocar al legendario Cekron. Ya sé hacerlo. O sea, no me lo ha dicho nadie, lo que pasa es que mi mente es privilegiada y yo ya sabía hacerlo de antes. Podría haberte lo dicho por el video emisor, pero lo prefiero así. Claro, porque tienes que venir a tocarme los cojones en persona. Lo sé. Bueno, la conclusión es que todavía no lo sé. Muérete. No, en serio. Muérete. Hazte el seppuku, que te jodan. O sea, eres tonta. O sea, tú eres tonta. Es retrasada mental. Pero ¿cómo cojones vas a ser tú una científica con lo retrasada mental que eres? O sea, muérete. ¿De qué vas? De graciosa por la vida. Estamos al punto del colapso porque un puto pirado con el pelo verde quiere cambiar el mundo. Porque sí, porque a él le da la gana. Y vas a venir tú a darme la charla y hacerme perder el tiempo de manera en la que... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ya sé cómo hacer! ¡Ya sé cómo invocar al Pokémon legendario para que te ayude! ¡Ah, es mentira! ¡No lo sé! Eres tonta. Muérete. Seguramente el Pokémon despertará... No me has escuchado que te mueras. El Pokémon despertará cuando reconozca a alguien digno. También no hay tema. Esto sí que es impresionante. A ver, déjame adivinar. Es algo súper impresionante, pero tampoco lo sabes. ¿Has reunido las ocho medias de gimnasia de Tesselia, verdad? Sí. Tienes que haberte hecho muy fuerte. Sí. ¡Y sigues vivo! Eso es lo que más me fascina de todo. Y me extraña. ¿Qué? Me he superado, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que ahora soy tan fuerte que te voy a destrozar la vida. Tú espera que acabe todo esto. Que te voy a joder el laboratorio. No vas a volver a poder... A estudiar Pokémon ni hostias. Capulla. Todo lo verás, pero has cambiado mucho desde que saliste de Polo Aracilla. Bueno, y ahora que ya has terminado tu recorrido por los gimnasios, te preguntarás dónde puedes ir. A la liga. Pues yo te lo mostraré. No me toques. No, suéltame la mano. Te odio. Muérete. Zorra. Asquerosa. Hija de puta. Desgraciada. Te arrancaré el corazón del pecho por lo que me has hecho a mí y a mis amigos. Aunque no me importe una mierda, pero así tengo más excusas. Entra por este acceso y atravesa la ruta 10. Llegarás al punto de control de medallas. Sigue todo recto y cruza la calle Victoria hasta llegar al liga Pokémon. Me he acordado de cuán no te debía de centro Pokémon de Polo Terracota. Uno de los momentos más felices de mi vida. Pensé que irais a morir todos según salierais del pueblo y ahora aquí seguís todos vivos. Increíble. Oye, Scorpi. ¿Te arrepientes de haber partido de viaje con tus Pokémon? No. ¡Gracias! No pudieras haberme dado una mejor respuesta. Porque ahora mis Pokémon son tan fuertes que os destruirán. A todos. No dejaré a nadie con vida. A nadie. Yo también me siento muy feliz de haber regalado vuestros Pokémon. Sí, sí. Muchas gracias por ese Osagot. Me ha sido muy útil. No sé. Fíjate que lo llevaba aquí encima ahora mismo. Acaba de ganar la octava medalla por mí, ¿sabes? Ha entrado ahí en el gimnasio, se ha enfrentado a Pokémon de tipo dragón y lo usaba arriba todos el solo. Gracias a Osagot. Ese puto Osagot es la hostia. Así ha nacido una nueva y hermosa amistad entre humanos y Pokémon. ¡Scorpi! ¡Te regalo esto! La Master Ball No me acordaba que me la dieras Por fin me das algo útil Por fin me da algo útil Y no la mierda de la Pokédex Gracias por darme algo útil Por favor, gracias por dármelo Es algo útil por fin Es una Master Ball Ya sé para qué sirve, no hace falta que me lo expliques Con ella puedes atrapar siempre a cualquier Pokémon Que no hace falta que me lo expliques Es lo único que puedo hacer para ayudarte, pero Scorpio, pase lo que pase, avanza sin vacinar Junto a tus Pokémon, hasta la vista No vuelvas a verme, adiós Y me trae hasta aquí Y yo sin mis Pokémon curados, claro que sí Hola, enfermera, yo y mira Tengo las ocho medallas Me duele la garganta de verdad Con la voz esa que le he puesto No me acuerdo como se llama Alirio creo que se llamaba Me he hecho daño de verdad De hecho creo que estoy Me estoy trabando tanto Porque es que me duele Así que Que putada Quita viejo, coño Dios, todo el mundo por medio Disculpa, tienes un momento Eh... Pues la verdad es que no Tengo mucha prisa Que tengo prisa Acabo de ver una conversación Por el video emisor Un temporal azota la ruta 7 Pero no parece tratarse de un fenómeno natural Sino de algo misterioso ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Pero por qué la gente de este mundo Es tan idiota y tan inoportuna? No lo entiendo Dios La calle Victoria me impide Llegar hasta la liga Pokémon Eso es que no tengo fuerza suficiente Para superar el reto He estado frente a la liga Pokémon Me estiembla las rodillas de la emoción Bueno, ahí tenemos a tres Pokébars Dos de ellas serán un hongo de esos Un fungus Como este Venga, eh Un abrazo Ahora que lo pienso Joder Un Buffalant Que es, eh... La copia afro de Tauros Pero vamos, que no mola tanto como Tauros Ni de coña Tengo la bici Ni la uso No sé por qué Es que tengo... Se me ha olvidado hacer algo importante No excesivamente importante Pero es algo importante Sí Dejar Pokémon Pido Adiós Venga, eh... Joder Necesito el hueco En el equipo Necesito vacío Venga, así vamos más rápido Y aquí paramos Otra vez La última O sea, es que iba por la buena La última A ver, ¿tú qué opinas de la vida? Y del amor El potencial de los Pokémon No tiene límites Sí que lo tiene Es el límite Del nivel 100 No pueden subir más de ahí ¡Oh! Un Pokémon evolucionado Qué chachi, ¿no? Tipo Siniestro Lucha O Mareda Lo quemado Cara asusto Me baja la velocidad Ataque rápido Adiós Gracias Minfu Seguir luchando Este no está evolucionado Va a caer de un golpe Ahí estamos Adiós, Pili Gracias por tu dinero Me será muy útil Allá donde voy ¿Y aquí qué hay? ¿Una Pokémon también? No Un objeto Sí Max Poción Y sin el Zahori Soy adivino Bueno, más que adivino Soy Un perro de caza Soy un Un rastrador profesional De objetos Un sabueso Vamos a cambiar a Tiflotion Porque Tiflotion Ya tiene bastante más nivel Vamos a meter aquí A Lampen Y aquí a este Un paso de colocarlo Si quiera Vale Voy a luchar contra todos Porque necesito la experiencia Mis Pokémon y yo Estamos en racha de victorias No creas que vas a poder ganarnos Eh, aquí se acaba tu racha Machote Que tengo prisa Estamos con los dragoncitos Pongo pato Ahí, te bajo el ataque Ja, 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 ja ¿Ahora qué? Sí, sí Pero ya te he bajado el ataque Ja, 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 ja Pringao El ataque y la velocidad Qué más te digo ahí, cabrón Infortunio Hostia, que se ha hecho otra Esto va mal Esto va mal Oh, oh Ja, ja, pringao No iba tan mal como yo creía Es que Soy mejor de lo que yo creo Nah, seguir luchando Es eléctrico, así que Aunque este usa el ataque especial, querido Da igual Fuego pato Triturar Oh, oh Oh, oh Bola sombra Sube el nivel Lampen Muy bien Da que especial 116 Pachi enviará Seguir luchando Este es tipo bicho Si la aciertas el infierno Sería genial Agilidad Es más rápido Es como un ninja Es un ninja un poco extraño Joder Hostia La táctica de siempre Le tengo que enseñar a Lampen Lanzallamas Va a ser que sí No sé Buena sombra Pero por qué solamente Se sube la velocidad Si da igual lo rápido que sea Si no me atacas No vas a poder conmigo en la vida Y esto va por turno Tengo un poco de culo Al final no he encontrado La La piedra noche Qué lástima En fin Ya la buscaré Esta de aquí también Tiene Pokémon de tipo Drago Seguro ¿Crees que puedes Con la número 1 de aquí? ¿Que soy yo? Tú tienes el ego Muy elevado A ti tu marido Te dejo por Cansina Mena Maractus Lampen Acierta en el infierno Venga Joder Tóxico No Hija de puta El infierno El infierno Del Ampen No funciona mucho Eh Le voy a tener que buscar Otro set de ataques Porque este no me funciona bien No mola nada Pero nada de nada Alamo Alamo Mola Sí Venga Censraica Chispa Puta mosca Puta mosca No es que me pasan por delante de la pantalla Y me molestan Así que tengo que matarlas Yo no quiero Me obligan ¿Qué me ha dicho? Vale Vale Ah Es tipo hielo Tenía que Ah De igual No Tanto helado Adiós Adiós Pues no tenía Pokémon de tipo dragón Me he confundido A veces pasa Vale Caramelo raro Más que peante Y el lo exige Máxima poción No Antídoto Aquí Joder Tengo tres Vamos a usar el antídoto Y el La limonada Bien Alto Scorpel Lirio La profesora encina Me han dicho Que vas a hacer La liga Pokémon Es así Por supuesto Si no Porque iba a estar Pasando por este puente Siguiendo este camino Y dirigiéndome Hacia la puta Que haya victoria Yo tengo Feo en Merto Al fin y al cabo Soy campeón Pero si la cosa se tuerce Vas a tener que luchar contra N El jefe del equipo Plasma Quiero asegurarme De que estás a la altura Y que tengo envidia Y voy a destrozarte Es mi intención verdadera Que tengo envidia de ti Seren Seren que gracioso eres Que tiene que asegurarse De que estoy a la altura Porque claro Seguramente Él se que está a la altura ¿Vas a acertar el infierno? Por favor ¿Serás capaz? Está joder No me hace retroceder No Directamente No solamente No me hace retroceder Sino que además Falla Pues nada Lampen no funciona No me está gustando Lo que está haciendo Puedo usar fuego fatuo Es tipo normal volador ¿Verdad? Si Hijo de puta El último Si Joder Lampen La madre que te parió Venga cárgatelo Va Sí Enseñame lo que te dé la gana Menos la polla Claro Porque es tipo normal Pero bueno Lo que quería yo Era desgastarle Ya está Simipur ¿Este cuál era? ¿El del agua? ¿El de fuego? ¿El de fuego no? Creo que era el de agua Él escogió Esto Él escogió ¿Es el de fuego? No puede ser el de fuego Porque el de fuego Lo tengo yo A ver Entonces Este es el de agua Sí, es el de agua Sí, es el de agua Ahora va Me saca el de planta Y me cago en todo Venga Es el de agua Adiós Venga Un abrazo Cambiar de Pokémon A Tiflowsha Lanza ya más mismo ¿Qué cojones? ¿Estás tonto? ¿Querés más rápido que yo? Los cojones Ataque especial 3 Vale Me vale Está bien Bipar Vamos, Skolipid Hace mucho que no entras en escena Pues por qué maníos Podemos hasta la última gota de fuerza que nos queda Adiós Ha sido un placer, Cheren Estamos a niveles distintos Envidioso Gracias Eres realmente increíble No me digas esas cosas Tontorrón que me sonroja Por favor Qué tonto eres Ahora es algo fuera de serie Te lo digo tal y como pienso Ahora déjame curar a tu equipo Pokémon Gracias, majo En el fondo eres buena persona Eres un poco envidioso Y un poco estúpido Y un poco demasiado egocéntrico Pero en el fondo eres buena persona Ahora misma no me puedo comparar contigo Ojalá pudiera ayudar de alguna forma en la lucha contra N Scorpi Te amo Dios No, Belle No, vuélvete a casa Toma esto Es lo único que puedo hacer por ti Por favor No, no, no Quita de encima Mía No, no No, no Aún más que revivir Vale Pero tiene gracia, ¿no? Somos muy diferentes Gracias ¿Para cómo se te acuerda de hacer eso? Venga, Cheren Y sorrí un poco Las caras largas no sirven de nada ¿Sabéis? Desde que nos conocemos Desde que conocemos a nuestros Pokémon Hemos seguido un mismo camino Pero nos han pasado muchas cosas distintas Yo, por ejemplo Metí la pierda de un sumidero Y casi que a putar ¿Me los acordáis de eso? Sí, yo me acuerdo Yo también me acuerdo Es verdad Scorpi tiene razón Te tienes que haber tirado en casa Porque Te ibas a morir O sea, es que te ibas a morir No sé cómo has llegado hasta aquí todavía Pero bueno Está bien, está bien Nunca es bueno desear la muerte de nadie Cállate ya, Cheren Y si esto se me calle Y todos hemos cambiado mucho Todos hemos aprendido lo que podemos Y lo que queremos hacer ¿No? Me alegro que este viaje Nos haya servido para eso Soy, Andrés ha tenido razón Creo que cada uno Va a volver a hacer ahora lo que pueda Hay tantas verdades enteras Como personas hay en el mundo ¿Por qué me estáis contando todo eso? Me estáis haciendo perder el tiempo Además, lo normal es ayudarse En los momentos clave, ¿no? Cada vez veo Más posible en el mundo En el que humanos y Pokémon Podrán estar siempre juntos ¡Ascorpo! ¡Abracémonos en paz! No, no O sea, no Largaos ya ¿Vale? O sea, me tengo que ir ¿Puedo hacerme muy fuerte Para poder ayudarse alguna vez Os pasar algo a ti O a Mierto? Pues no te va a dar tiempo, ¿eh? Porque esto está llegando a su fin O sea, como no os paviles O sea, como no te vayas a la torre esa A la sala de entrenamiento Donde fue Son Goku a entrenar Pero que en realidad no pasa ¿Cómo era? Ojo, es que no me acuerdo Así que en la sala no pasaba el tiempo Pero en la vida real sí pasaba el tiempo Creo que era así, sí O sea, si me... Si no habéis visto Dragon Ball De igual que el hospital Pero no hagas ninguna tontería ¿Quién te crees que soy? La del gorro verde Y se va corriendo ¡Se ha ido! ¡Se ha emocionado, Scorpi! ¡Qué culebrón! Scorpi Ahora que estamos solos He de confesarte algo Yo también voy a hacer todo lo que pueda Porque, bueno, yo Yo Ojalá supiera que decir en estos momentos No me lo digas, por favor Pues eso Mucho maldivo para todos Me ha rechafado ¿Qué hay por aquí? No Todos los ataques no sirven de nada Contra mí ¿Cómo no? Mira la evolución Amungus Este Pokémon es horriblemente feo O sea, ¿está mal hecho o no? Lo siguiente Tiene uno de los peores diseños De Pokémon que he visto en mi vida Pero es casi indestructible Si sabes entrenarle Tiene unas defensas impresionantes Aunque yo siempre preferiría a Venufur Que tiene la misma función que él Joder Vale, ya no Me cago en mi vida Voy a empezar a usar repelentes No os digo nada más Ahora dos Venga, que sí Es que me tengo que callar Porque es que no sé qué decir Porque es que no me dejan vivir tranquilo Es que no me dejan vivir tranquilo Iros a la puta mierda Coño O sea, no tenéis vida No tenéis nada que hacer Mejor que estar saliéndome a mí al paso Para incordiarme Que no me dais apenas experiencia Otros O sea Estaba ya llegando Ah, mira un Ruflet Tiene el nombre de patata frita Genial Cuando no es un Pokémon Es un subnormal Venga Te he interrumpido cogiendo esa Pokémon Me encanta ponerme aquí Y interrumpir a todos los entrenadores Que se dirigen a la calle de victoria Y así molestarles Porque yo jamás llegaré ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy, no se ha muerto! No lo entiendo por qué No entiendo por qué No se ha muerto Ahora sí Venga Cae en combate Eso es Adiós, señor imbécil Karateca imbécil Hiperpoción Sí Dios Hay por aquí que hay Voy a intentar coger No Voy a intentar No, no Voy a coger Esa Pokéball da ahí Pero estoy completamente seguro De que no es una Pokéball Para hacerme quedar mal ¿No? ¿Y por qué me das una piedra alba? Que no me hace falta Joder Me están dando todas las piedras Menos las que necesito Y por aquí ¿Por dónde se va? ¡La calle victoria! ¿Me ayudarás a comprobar Si estoy calificado Para subir hasta allí? Claro que sí, hombre Los montañeros Son buena gente Guido Uf Pola sombra 52 Muy bien Boldor ¡Ah, no! Mierda Igual Bola sombra Exactamente Esto es lo que pasa Con bola sombra Nada pasa Nada, infortunio Venga Un placer Ser montañero Venga Un abrazote De oso Resulta impresionante Que haya sido capaz De llegar tan lejos Nos conocemos Te voy a entregar esto Como muestra de respeto Gracias Te amo Si fueras una mujer Te echaba un polvo Aquí mismo Dios Me ha dado lo que necesito Sí Es una piedra noche Es un objeto Que permite evolucionar A ciertos Pokémon Por ejemplo Usé una con mi Lidwig Al que atrapé En la Torre de los Cielos Mentira No puedes usar una piedra noche Con Lidwig Tienes que usarla con Lampen Rugido Muy útil Bueno Lo explicaré Ya que me la ha dado Y me ha dicho Que si la usa con Lidwig No se puede usar Con Lidwig ¿Vale? No se puede Primero hay que evolucionar A Lidwig En Lampen Y después Se puede usar Yo todavía no la voy a usar Para evolucionarle Porque cuando evoluciona A Chanderul Creo que todavía No puede aprender Ciertos ataques Que Lampen Todavía podría aprender De hecho En la calle Victoria Me pararé Para Entrenar a mis Pokémon Porque Creo que están Bastante bajos de nivel Para la Liga Pokémon Me va a costar mucho Vencer a este nivel Así que estaré un rato Con la super velocidad Entrenándolos a todos Por lo menos hasta el 60 O algo así Y ya creo que con eso Puedo ir sin problema Preparación ante todo Más vale prevenir Que curar Nunca olvidemos que En la batalla Alguien preparado Es mucho más útil Que alguien fuerte Y aquí lo dejo Adiós Adiós Con el corazón